Hola, mi nombre es Francisco Reyes, director de la Fundación FIDE Caja Canarias y bueno, un año más queremos apoyar la Feria del Talento Emprendedor de la Universidad de La Laguna premiando uno de los proyectos candidatos a esta edición. Bueno, lo que buscamos en este caso con el premio tiene que ver también con lo que buscamos con nuestros propios premios emprendedores de la Fundación FIDE Caja Canarias que tienen que ver con esas características de un emprendedor como son la iniciativa, el espíritu innovador y esa capacidad de identificar oportunidades en el mercado. En este caso, bueno, si el equipo tiene capacidades de gestión para llevar a cabo el proyecto y liderarlo, pues mucho mejor y para nosotros tendría un plus si además tiene que ver con iniciativas que están en la línea de lo que actualmente el sistema viene demandando, que es relacionado con la economía verde, con todo lo relacionado con los ODS, con la transformación digital o con proyectos sociales. Nuestro premio en este caso consistirá en darle cuatro cursos de forma gratuita de nuestro catálogo de formación de pago en temas de gestión empresarial y habilidades emprendedoras que sería extensible a cada uno de los miembros del equipo emprendedor. Pues nada, mucha suerte con ese espíritu emprendedor y esos proyectos.